Las cabezas de los insurgentes. Después de ser fusilados Allende, Aldama, Jiménez e Hidalgo, fueron decapitados y sus cabezas fueron colocadas dentro de jaulas de hierro y colgadas en las cuatro esquinas de la Alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato, para que sirvieran de escarmiento a todos aquellos que siguieran su ejemplo. En ese lugar permanecieron desde el 14 de octubre de 1811 hasta el 28 de marzo de 1821, cuando fueron descolgadas por órdenes de Anastasio Bustamante.